Vamos con la información, vamos con este tema que nos tiene a todos encerrados, nos tiene sin cortarnos el cabello, nos tiene preocupados, nos tiene en una circunstancia pues de anormalidad. ¿Qué es lo que está pasando con el famosísimo ya coronavirus? Bueno, el día de ayer en conferencia de prensa se da a conocer que sumaron 20 casos más de la enfermedad en el estado de Morelos, ya son 1,698 los casos confirmados y también los de estas, así es que alcanzó la cifra de 329 muertes. El semáforo se mantiene en rojo el día de ayer en esta conferencia de prensa habitual, inicio de semana, con el secretario de salud, estas fueron las cifras. En el estado tenemos un total de confirmados acumulados de 1,698 casos, con 20 nuevos casos más del día de ayer para el día de hoy. Sospechosos acumulados, 289 que igual podrán pasar a los confirmados o a los negativos, donde tenemos 1,538 negativos ya acumulados. Los confirmados activos son 243 y las defunciones lamentablemente son 329, con tres defunciones más en 24 horas en nuestro estado. Y en cuanto al número de casos, ya sabe usted, Cuernavaca es el que lleva a la punta con 487, Cuautla 218, Jutepec 116 y Jocutla 108, Temitsco 77 y Zocotla 70. Las cifras de ayer, el secretario de salud, vea usted, hizo un llamado a la población de la zona oriente, especialmente a los municipios de Cuautla y Jonacatepec. Él dice que ya relajaron las medidas, que ya no están respetando la contingencia sanitaria, por lo que advirtió que de mantenerse así, todavía no estamos en la normalidad. Se podrían incrementar los casos. Queremos hacer un llamado aprovechando este mapa de calor, sobre todo a los municipios de Cuautla y Juanacatepec, en donde hemos visto que este fin de semana hubo muchísima movilidad. Las personas prácticamente han bajado la guardia y esto desafortunadamente verá incrementado el número de casos confirmados en los próximos días. Recordar que esto no es inmediato, que los lamentables defunciones y los casos confirmados se ven días después.